Ando patrullando por todita la república Desde Chabalo, desde Chabalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien melica Yo soy un malo, y de los malos Ando patrullando por todita la república Desde Chabalo, desde Chabalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien melica Yo soy un malo, y de los malos A mi no me gustó la escuela, me les peleé Pero pa' hacer billete verde Me gustan los de cien y los de veinte Ahorita mi corte da las armas o mis juguetes A chilazo no me importa lo que diga la gente Guacha, la vida me la vivo bien de cacha con dinero Baila el perro y también bailan las muchachas Que me miro malandro porque me visto guango Yo soy Luis Ángel Peña y Simón ando jalando Que tranza, yo no estoy fijo en ninguna plaza Especial pa' las misiones de batones pa' mi raza Les paso por enfrente a los putos del gobierno Yo le meto un fierroso al puto que se quede bien Pelicoso, las tachas son de oro en mi treinta y ocho Zumbando la maraca en mi carrito chartierrojo Ya tengo escuela y a nadie me le aguito Desde Laredo ando zumbando hasta Jalisco, Mexicali La sumo como personas normales Lo que me pide el mando, me sé aventar los cales Ser un sicario, achilazo es cosa seria Soy de pocos amigos, me conocen como el Peña Ando patrullando por todita la república Desde Chavalo, desde Chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien melica Yo soy un vago y de los malos Ando patrullando por todita la república Desde Chavalo, desde Chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien melica Yo soy un vago y de los malos También hay en San Luis, las un bebé en Aracos Ando solo, la ritmo, siempre pilas y fibroso Tengo mi treinta y ocho, pero de las probadas Donde sea que me muevo, siempre la traigo Fajada en la cintura Me miras patrullando en una dura Camuflaje pixeleado, mi cuervento y fornitura Nací pa' ser cabrón, bien felón y sin duda Si salgo pa' la calle, me acompañan mis saludas Ya son varios topones, pero aquí ando otra vez Aquel día no se olvida, mi convicto se me fue Uno le dice en el puma, el morro y el diensa Aquí los llevo en la gente, siempre los llevo ahí Nadie me dio la mano, yo solo hice mis bienes Ahí te pongo la marca, aquí puro CDN Seguimos al vergazo, batalla de las aves Hasta San Antonio, saludos pa'l güero Chávez Ando patrullando por todita la república Desde Chavalo, desde Chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien melica Yo soy un vago y de los malos Ando patrullando por todita la república Desde Chavalo, desde Chavalo Me gusta andar solo, tengo una mente bien melica Yo soy un vago y de los malos Quiero ser parte del comando exclusivo Pa' Luis Ángel Peña, el mejor conocido como Empeña Tu salud pa' todas sus rodas Pa' su cámara del pueblo Chávez Hasta San Antonio Pa' los defensitos Pa'l morro, pa'l 10 y pa'l fuma que acá tripa Pa'l 10 y 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 pa